Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos la marca Ferrari y otros fabricantes automotrices de coches superdeportivos van a tener una prórroga de emisiones de CO2 y bueno, como sabemos los fabricantes automovilísticos con bajo volumen que poseen menos de 10.000 ejemplares al año van a tener finalmente un periodo de gracia hasta el año 2035 sin preocuparse por sus cifras de emisiones y bueno, hablemos de aquello bueno, como ya seguramente todo el mundo se sabe, hace algunos días la Unión Europea aprobó el final de la comercialización de coches con motores de combustión en Europa desde el año 2035 y bueno, una meta que parece lejana pero ya supone un reto para muchas compañías automotrices y bueno, la mayoría de los grandes fabricantes automotrices fueron confirmando en el reciente año que van a ofrecer solamente vehículos totalmente eléctricos en sus líneas antes de que llegue el año 2030, incluso algunos aseguran que lo van a conseguir un par de años antes pero a eso hay que añadir los objetivos de emisiones en los últimos años que se hicieron haciendo más y más estricto para estas automotrices y que actualmente están en 95 gramos de CO2 por kilómetro, sin embargo estas cifras parecen inasumibles para un fabricante con bajo volumen que solo fabrica coches superdeportivos bueno, de este modo, así que hace un año se conocía la propuesta Italia y otros países de conceder un periodo de gracia gracias a este tipo de marcas automovilísticas que también por su propia naturaleza de coches de automóviles deportivos tiene más complicado ampliar aplicar modelos de coches eléctricos a su gama de manera definitiva de hecho este tipo de fabricantes con bajo volumen traduciendo a aquellos que fabrican menos de 10.000 ejemplares al año entre las que están los famosos fabricantes de coches superdeportivos tales como Ferrari, Lamborghini, McLaren o Aston Martin tenían algo ya, ya tenían ya algo más de manga ancha porque no tendrán los estrictos objetivos de CO2 de los grandes fabricantes hasta el año 2029 sin embargo, esta semana la Unión Europea prorrogó mucho más esa concesión especial para llevarlo ahora hasta el año 2035 tal como cuenta ahora el medio Automotive News Europe bueno, con todo esto no se trata de una carta blanca sino que esta concesión especial obliga a estas automotrices a seguir proponiendo su propio objetivo de reducción de emisiones que además siempre está sujeto a la aprobación de la Comisión Europea esto permite mantener a este tipo de empresas competitivas mientras siguen afrontando el ritmo que requiere una marca que hace coches superdeportivos su transición eléctrica sin que tampoco se duerman en los laureles y bueno, por el momento, como se sabe de este tipo de marcas se están empezando a introducir coches electrificados cada vez con mayor peso en sus gamas con coches deportivos híbridos enchufables como el Ferrari 200 modelo 296 GTB o el McLaren modelo Artura a lo que hay que sumar, por ejemplo, que Maranello ya puso fecha su primer coche totalmente eléctrico en 2025 en un nuevo y ambicioso plan de cara a los años siguientes y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!